buenas tardes este aquí seguimos en mi canal chihuahua paseando por el centro este pues seguimos con las ayudas seguimos con las donaciones ahora es el turno del señor ramón bustos que nos sigue ayudando gracias a él gracias a todas las personas que han creído en nosotros y gracias porque este canal ya está creciendo todavía más no sé si recuerden que el señor ramón bustos nos encargó mucho que este ayudáramos especialmente a los estudiantes él se está enfocando ahorita por lo pronto con los estudiantes de aquí de chihuahua que pues batallan un poco para para sus estudios entonces este pues ya ando yo buscando por toda la ciudad con con ella no me no me este batallé para buscarlas aquí la señora victoria ortega es una cliente de nosotros entonces este hace poquito cuando fue el señor antier verdad que fue ir iba a recoger un chip ahí conmigo por por el cambio de compañía y que no se lo tenía no se lo tenía este en esos momentos pasaron hay ciertas dificultades que le dije señora por favor perdóneme este yo ahorita este veo la manera de podérselo entregar y ella muy amable muy paciente este de verdad de las pocas personas que aún hay y me dijo no se preocupe pero ya me tengo que ir porque vengo del niñas y lo más seguro es que ya tienen hambre entonces en cuanto mencionó el crit yo luego lo volteé y este y pues estuve haciendo ciertas preguntas verdad entonces pues ya me di cuenta que mayra aquí presente este tiene que ir al clic entonces pues ya que mejor que usted señora por favor nos explique qué situación está pasando qué enfermedad tiene la niña y qué es lo que necesita este los gastos que tiene con ella y cuántos bolsas de pañales más o menos necesita la semana y cuánto le cuesta 104 104 pesos este entonces la niña salió salió nació con hidrocefalia verdad este y luego en el cristo y la han ayudado cuánto tiempo tiene yendo al cristo y si ha visto suficientes avances y porque ella no caminaba no si por no tenía fuerza y ellas están estudiando porque son gemelas la niña se llama marisa ella se llama mayra y este y son gemelas verdad me estaba diciendo en qué año van señor en cuarto de primaria que tal van de calificaciones y luego su marido que se dedica en la obra y luego tiene otro hijo verdad que fue el que fue mi cliente de ahí el el este en qué año va va tercero de secundaria que edad tiene tiene 14 años y nada más estudia su hijo si nada más estudia trabaja en el super de cerillito en la tarde él es cerillito de 14 años entonces son todos los integrantes de su familia entonces pues este cuando me platicó todo esto la señora verdad y que supe que su niño es cerillito su esposo trabaja en la obra este van ¿cada cuándo va al cristo señora? estoy yendo dos veces por semana martes y viernes y este y pues es mucho gasto con los camiones con usted y con las dos niñas y luego este pues obviamente les da hambre en el camino luego que por eso me llamó la atención porque la señora me dijo seguramente mis hijas tienen hambre porque venimos del cristo entonces gracias a ese comentario que me hizo pues yo dije quiero ayudarla entonces este pues necesita pañales ¿qué más necesita señora? ¿algún medicamento? sí pues toma pastilla nitrugurantoína le doy una diaria para que no le pegue infección en la familia ajá sí porque ella no tiene este ¿cómo se llama? me dijo el doctor que deja orina o sea poquito pero que es muy peligroso que se puede llegar a infectar ah ok tiene que estar tomando la diaria ese medicamento es todo lo que tiene que tomar sí ah ok entonces son pañales es este pues dinero para el camión para este pues para un nochecito o algo en el camino y este ¿cuánto me dijo que costaban los pañales? 104 104 pesos ok pues entonces mire señora el señor Ramón Bustos este se ha unido también aquí con nosotros me ha dicho que busque este estudiantes que batallen un poco que tenga que trabajar para para este seguir estudiando entonces pues que mejor que su niña este pues está estudiando y luego pues aparte este pues tiene que estar batallando ¿verdad? con su enfermedad pero fíjate mija de veras ¿quieres un ejemplo seguir? porque estás estudiando entonces pues sería todo mire señora le entrego por favor de la parte del señor Ramón Bustos ese donativo y por favor a ver si puede dar un número de teléfono para si alguno de nuestros suscriptores quisieran y pudieran ayudarla en lo que ellos quieran y puedan no pues mi número de celular es 635-116-6259 ok pues entonces se me hace que eso sería todo muchas gracias entonces pues este pues más bien las gracias es para el señor Ramón Bustos que él es el que nos está enviando el dinero y vamos a seguir ayudando mucho más gente hay muchas sorpresas este vienen algunas muy buenas sorpresas para este canal así que si se pueden suscribir Chihuahua paseando por el centro entonces pues ya nada más sería despedirse muchas gracias y hasta luego hasta luego muchas gracias por todo chau chau